Hola a todos, yo soy Valeria García, corresponsal de Aldaya, grupo de alumnado activo en Aldaya. Mi experiencia en corresponsal en verdad ha sido muy buena porque durante este periodo de tiempo hemos aprendido muchísimo durante los talleres, las excursiones, trobadas, etc. Me llamo María, tengo 16 años y me he apuntado este año a ser corresponsal porque pienso que puedo ayudar a la gente joven a saber qué tiene que hacer y pues difundir un poco lo que somos. Soy Carles, soy corresponsal desde el año pasado y me apunté principalmente porque pensé que era una cosa que podría estar bien para animar a otras personas a hacer cosas nuevas. Me llamo Alex, tengo 16 años y me metí en corresponsales porque no tenía muchos amigos en el instituto y cuando me metí aquí pues la verdad hice bastantes y ya no tenía que estar escondiéndome en un rincón como si fuera un troll. Simplemente ya me socialicé muchísimo más y ahora tengo muchos amigos, como ellos dos. Hola, yo soy Nico, corresponsal desde este mismo año y la verdad es que yo animaría al resto de personas a hacerse corresponsal debido a que aquí es una gran manera de socializar con otras personas jóvenes, hacer distintos eventos que pueden estar muy entretenidos y que nutren mucho a la persona y sinceramente puedes aprender cosas que te pueden servir mucho en la vida si sabes interpretarlas. Esta vesprada comença el curso para alumnado activo, un grupo de personas, chicas y chicas, que van a participar en activitats para difundir la vida pública del pueblo, sobretot pensando en la joventud, y también darmos iniciativas y activitats para la gente jove. Desde la joventud volem impulsar activitats para que ellos mismos se toquen a gusto y siguen fent pueblo. Además de dar la bienvenida hoy, queríamos un poco empezar a trabajar con ellos porque hay mucha gente nueva y empezar a programar. Tenemos una actividad este año que nunca se había hecho, yo creo que no se ha hecho en toda la comarca. El centro matriz de Salvador tendremos en Halloween dos escape rooms, uno para mayores de 14-15 años, ambientado en un show y otro marra más pequeños, que será de ser los homes, algo más pequeñito, de 4 a 11 de la noche, será gratuito, la gente se podrá apuntar y intentamos que venga mucha gente y en eso estamos. Soy Silvia, soy la informadora juvenil del Matilde Salvador y la meua función principal, una de ellas, es ser la dinamizadora del grup de corresponsales. Portem des del curso pasado, haciendo un programa que empezó pilot sin saber muy bien qué aceptación iba a tener, pero empezamos un grupo de 6 personas que va a ir creciendo y acabamos siendo 16, y este año, este curso, el grupo se ha estabilizado y además parece que va creciendo, tenemos 7 nuevos corresponsales y comenzaremos ahora a hacer la nueva campaña en los institutos para que más jóvenes puedan sumarse a este proyecto. La principal función de los corresponsales es poder difondre información juvenil entre otros jóvenes, otros estudiantes del DAIA, para que todo el mundo pueda sabentarse de todos los eventos que hacemos aquí, desde el Departamento de Joventud para los jóvenes. También, por otra parte, lo que queremos hacer es oferirles oci de calidad educativa, que no tenga nada que ver con los hábitos no saludables, sino al contrario, que sea un oci saludable. Y bueno, estamos muy ilusionados y ilusionados porque hemos preparado muchas actividades para ellos y para ellas, y ahora lo que queremos es que se gaudisquen y que participen muchísimo, que es el objetivo del programa.